Y el día de hoy ha amanecido, miren el día de hoy si! Ey! El John diré de que? Óyeme, hoy si miren, este es el punto de encuentro de Reolito. Reolito lo que dijiste anoche tu? No. Ah! Se esta echando para atrás ahora? Que fue? Se esta echando para atrás? Se llama? Ustedes ven en el video de anoche, miren lo que yo le dije anoche también, miren, miren, miren. Como fue? Nadie puede con el loco estar llorando. En la primera pasora? En la de... Tuviste en moca lo que hice un beso, tengo una cámara en la mañana. Te atreves ahí mañana mismo? Hoy? No quieren hoy? No estoy esperando el tiempo mañana a las 10. Y es que para calibrar hay que poner ese término, así que. Oh! Oh! Y ya ustedes saben lo que dije Pepe, pero miren, ese es otro tema. Estamos aquí en las gomas de gasolina, yo estoy como así, como un mediterico. Tu estas asustado? Te asustado? Habla oro, calles para siempre, que tu estabas desafiando anoche. Esta gente vinieron con su cubarto a Portadia para acá. Para que tenga un video y tu me vengas a decir que hay que poner pa sola. No, no puedo ver pa sola. No estoy que a perder. De tan lejos y que a por... Coño que usted... Se va a perder hoy porque no tiene correas. Esa es la excusa de que no tiene correas. No estoy corriendo que tu vas con los piedras. No, pero se me van a pegar acá y los pantalones. Usted va ahí sentado. No me vengas como cuenta. ¿Dónde está la pasola de ellos? En la que va a correr? En la misma de ellos. En la misma de ellos? Sí, de ellos. El que sabe calibrar no importa. No es el baile, no es el chofer. La bestia villana me dicen. Se perdió en moca. En moca? Oye, yo dije que perdí. Una pasadita malísima. No, no, se lo llevo en moca. En moca. El que esta diciendo que el hace circuito los domingos aquí. En fuego como el quiera. Ya ustedes saben, pero mira. Sí. Usted junta valor. Vamos a Jarabacoa ahora mismo. Vamos. ¿Y cómo? Si el puente de la beca se cayó. Sí, sí, está bien. Es la única entrada a Jarabacoa. Es que voy a Constanza. Para mí que ahí tiene un cuero. Esa no es la única entrada. No, no. Y ni Constanza es la única entrada. No, hay muchísimas para entrar. Dos cuerdas es una entrada. Miles lados es una entrada. Bueno, yo lo sabía. Disculpa por mi interacción. Y la beca tiene dos lados por donde se entra. Que nada más no por el lado del puente. Se va por el otro lado. Si ustedes tienen el pan de ahí para allá. Vamos. No importa. No tenemos sinvergüenza. ¿Oíste? ¿Oíste? Y miren otra cosa. Acordarle la donación para la casa. No están votando. Ahí está el paypal. Le dijimos que fue por causa de la tormenta. Que no nos pudimos ir. Y de todo. Teníamos que grabar eso cuando fueron a decirlo de todo eso. Bueno, mi amor. Y no te enteran un chiquete de agua ahí. Gracias. Miren. Una de las más cómodas de 500 pesos. Lo estamos ganando en 100. Y que no ganan por fuera. Esa es la crisis. Que ustedes no están apoyando la baja en los videos. Tienen que poner eso. Todos los días nos inventamos de todo para ustedes. Vean que esa es la cantina mía. Todavía. Todavía está ahí. Todavía. Todavía está ahí. Todavía. La gente viene ahí en camino. Vamos a ver. La prima mundial no lo quiere sin hacer nada. Diablo. Miren, hijo. No hablen ni eso. El esposo de la prima mía. Hacela está conmigo. Ahora la va a hacer con nosotros tres. Que yo con ustedes ni lo acecho para ir. Ni relajando. No. No. Ya lo estamos llamando. Lo estamos llamando. Vamos a ver. Si lo cogen. Les dejamos el número de ellos. Les dejamos el número. Porque la gente les tire. Es así mi gente. Tírele. Díganle quién ganó. De Pepe o ellos. Miren su whatsapp. Están como asustados los muchachos. Están asustados los muchachos. ¿Están asustados? Ya estamos listos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tenemos horas buscándolos. Estamos aquí en la bomba. En la bomba. En la bomba. Que está al frente. ¿Dónde está la bomba total? Nosotros estamos en una chela. En la chela y power. Estamos aquí. Ah, sí, sí. Esta es la total. Es lo mismo. Este es el frente donde venden los hotboats. La chela está más para abajo. La total. Estamos perdidos. Están asustados. Pepe, dile algo. Pepe, dile algo. Pepe, dile algo. Pepe, dile algo. Pepe. Díganle que estamos claros. Que tú no sales con ellos. Pepe, oye. Ah, de verdad. Ellos son duros. Está bien, está bien. Pues nosotros vamos a hablar ahora. A mí no me gusta hablar en mucho. ¿Dónde? ¿Cuál es la bomba? Vamos a tratar de la chela. Que acá está quitando el asiento. Está poniendo un asiento chiquito. Ah, es la chela. Ah, es la chela. Dale, pregúntale a ella. Ey, mío. Buenas tardes, oye. ¿Cuál es la bomba total? Total. De la chela. De la chela. Bajando aquí. Hay una aquí derecha y otra bajando. Está bien. Es que pasa que es una cosa que unos muchachos nos asustan. Digan. Nos cogían miedo a unos muchachos que íbamos a hacer una competencia. De carrera, así como los carros. Por eso estamos limpiando un chin para que salga limpiecito. Ya está limpio. Ya está limpio. Es para que si pasamos rápido y nos tiran una foto. Se vea. O salgamos las noticias. Nos digan. Oh, pero estos muchachos andan. No es ese cabrón tan dulce. Ya, gracias. Y le vamos a nutrir. Cuando salgamos las noticias. Todito. Que nos agarren a todos. De lo rápido que íbamos. Yo les voy a tirar bendiciones. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Chau, tú y nosotros todavía nos lleve el diablo. Porque nosotros estuviéramos ahí tampoco nos hubiéramos quitado. Yo creo que sí. Bueno, tú es que bajaste tú y abrí la guagua y tumbárales y quitárales. ¿Qué pasa a mí entonces? Es que yo digo, es mío, que es un ridículo. Es grabar nada más lo que quiere. Para brillar. Para curarse. Yo soy contenido tuyo. Es que el mundo te lo explicaba, mira, por ahí el cabrón no pasa. Díselo muy mal. Yo sé que no pasa. ¿Y por qué tú le dices que pasa? Lo que dije fue que se moviera. No pasa ese para nadie ahí. Pero, muy bien, dile que tiene el cabrón. No enganche los pies para cagar, así ahí. Muy bien, dile que tiene la guagua que está ahí adelante. ¿Qué es lo que está? Muy bien. Dale, dale, para atrás. Dice, muy bien, está pichado. Ahí viene la del maldito camión, el diablo. ¿Para qué tú me metas por el barrio? Dice, vete por... ¿Cómo están en la calle? No. En la calle aquí me anda haciendo el soya. ¿En la calle? ¿En la calle tuve? ¿En la calle? 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 pero a mi gente claro que sí yo no creo que la voy a dar ay 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 mi gente lo que pasa es que esta calle esta cerrado si para que venga uno ya no pasa nada que no pasa nada gente de ustedes pero venga acá a mi a mi a mi a mi a mi a mi no no a mi a mi a mi a mi pero tú no viste que foto pero es una crítica constructiva que aquí te exportaba que el mundo del pepe me jodan ya y aquí estamos ya llegamos a por miren la misma bomba del lero si a míralo allá yo creo lo menor pero aquí estamos nosotros vamos a aportar una pizar es para solas que estamos aportando aquí es para solas que estamos aportando aquí de una a 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 oigan bien oigan bien boca atención boca 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 en tu pasola cuando tú le dices le ganaste como no él en tu pasola dijo creo que tiene tu pasola a a ahora bien suerte la discusión porque yo calibro tú no sabes calibrar suerte la discusión yo trate de emparejar la vaina y decidí que le dieran los dos la misma pasola quien ganó la misma pasola en la vida pasó la ganó el pepe yo 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 ella yo yo le dio la jajaja chale yo voy a él vamos a darle lo de y y y y y y ¿Qué fue? El chavo no es lo mismo, es pago y sin pago. Es eso, es una bicicleta. ¿Por qué no la estás? No ando pegado. Vamos a meter a esta gente que está buscando a mí. Es verdad. La gente que está buscando a la gente. Yo le gané a Boca. Diablo, Boca. Que gané tres veces el que le gané a la cuenta. No, no, no. Ay, ay, ay. 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 ¿Quién fue? Todo el mundo se cayó cuando tú llegaste. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ha, 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 ha. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora el pepe se encaquilló. Ahora el pepe se encaquilló. Se golpeó el piloto en la mesa que la prende. ¿Y qué fue? Que te asustaba ahora. ¿Y qué fue que este mundo se cayó cuando este hombre llegó? El pepe se encaquilló. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Dime, dime. Dime. Que está todo sucia. El lo menos. ¿Cómo suyendo andar? ¿Qué es el cilindro, padre? ¿Qué es el cilindro? ¡Hasta el diablo! ¿Qué es lo que me gusta? Esa es la élite. Dime, si es que se calma. Dejame buscar el monfe. Ya voy, pero todo el pitón de barrio. Tiene un pincel de barrio aquí. Vamos, por aquí a final, hasta prueba. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Ahí, te lujo. ¿Aguien te gana? la calle es que va a ser esta calle tiene la calle es que va a ser esta calle es que va a ser esta calle es que va a ser bueno, es que lo que dice Pepe la calle es que va a ser 3 a 1 diga tu verdad Michael en tu pasola tu ganaste pero después te fueron los dos para una nueva y tu perdiste pero yo gané 3 3 a 1 sea usted el juez en la pasola de él él le dio y le ganó 3 veces y en la misma pasola nueva otra diferente los dos le dieron ahí y él ganó aquí le damos la razón empate, empate tienen que hacer otra competencia no, por eso mira tú sabes lo que es oye este empate pues pues no guardarle la pasola porque cuando iba que se iba a caer se la acelere y lo que iba a guardar y todo eso con tu calibra tú nada más calibra es para ser el estándar estándar y la media estándar el boca versus boca negra conclusión la conclusión la conclusión tú tienes que vender en tu pasola y tú en la tuya la dos pero para cuando vamos a dejar la fecha me tiras por whatsapp ella me dijiste no, 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 no tengo una no, no, no ustedes no corren ninguno yo tengo la llena el pepe vino llegó a 12-12 me dio la llena me dio la llena el pepe ustedes no corren usted que no corren desafíame una carrera vámonos el diablo dos rayas vamos esto es lo cual no, esto es lo que es en un cuarto y que por amor alante ven que usted no anda y al final aquí llegamos a casa y mire este hombre en que está allá pero llegamos pero miren ay mira tú viste y quedó grabado miren esto es lo de eso de la serie pero no quieren votar pero miren ay menú déjame grabar eso yo te he visto una guerra a veces déjame grabarlo menú tíralo tíralo a ver dale para subirlo para youtube ahorita agárralo de ahí no te doy hija diablo qué bruto tú eres ya tienes que pagarlo paga malo dile que te dé 5 mil pesos 100 dólares dile a mi papá déjame darle con él no sabe niña no sabe nada coño coño voy al mío voy al mío mira voy al mío voy al mío voy al mío ese grande está por salir y ahí le van a dar un cantazo míralo ahí el que está en el medio va a pedir voy a 50 pesos el que separe primero el que separe primero o el que aplote primero el que explote claro míralo ahí gané y miren ya ustedes saben yo nunca había visto eso por eso lo grabé hasta aquí el video vlog del día de hoy miren no olviden suscribirse darle like el saludo de hoy es para el domingo tenemos un circuito ya ustedes saben un circuito durísimo el circuito del Pepe va el circuito del Pepe en Santo Domingo como que no el circuito del Pepe en Santo Domingo otro de motores otro de para sola otro de por wheel carro hasta caballo vengan les vamos a dejar la ubicación donde nos vamos a reunir en el próximo video en el de mañana cuando yo vuelvo con el Pepe si va o no va así que miren el saludo de hoy es para Wilmer Martín el Pepe y tú esos tiros muchachos el queso y tú esos tiros la hija de Robinson se está acribillando a todo el mundo aquí pero Wilmer Martínez tú fuiste y fiel ganador de este super saludo y si tú quieres que te saluden en el próximo video que es el video de mañana que aún no sé que voy a hacer mira mandame cálculo de este video viéndolo ahora mimito miren miren y será el próximo saludado mandamelo a mi cuenta de Instagram mirenlo aquí abajo aquí abajo suscríbete y ¡bop!